Pará un poquito, pará un poquito, querida. Pará un poquito, queridita. Escuchame bien lo que te digo. Acá, dame, sí, eso. Poné un poquito acá porque se me corre todo, ¿viste? Maquillage, maquillage. Bueno, escuchame bien lo que te digo. Yo misma voy a producir... No, sacá las cosas de ahí adelante, querida. Pero, ¿a vos quién te enseñó cinematografía, querida? Los hermanos Lumière, ¿quién te lo enseñaron? ¿Cómo quiénes son los hermanos Lumière? Pero googlealo, querido, googlealo, ya que sos tan digital. Ponés Google y ponés Manos Lumière. Y ahí vas a Lumière. Bueno, escuchame, querida. Yo misma me voy a producir el rayo... el rayo... el rayo... el rayo tetera, ¿no? ¿Cómo es al final el nombre del programa? Rayo TT. El rayo TT. Yo lo voy a producir yo misma. Voy a hacer eso por el radio Tren Topic. Porque esta radio se lo merece. Por mi voz. Mi voz que es una cascada como el Niágara. Así, viste, que te... Es más que... es una cascada, querida. Es así, una cosa impresionante. ¿Sabés qué locutoras? ¿Sabés con quién trabajé yo? Porque yo soy marca, querida. O sea, yo trabajé con Norita Perlé. Con Betty Lizalde. Ellas trabajaron conmigo, en realidad. Con Gracielita Mancuso. ¿Sabés en dónde? En Radio del Plata, querida. Ahí trabajé yo. Y te digo más. Hice un par de temas con Nuchita Mengual. Nuchita Mengual. Sí, es así, como te lo digo. ¿Me entendés? Y también, ¿sabés quién me sigue? A full, Daisy McQueen. Me va siguiendo. Un besito para vos, Daisy. Te quiero mucho. Miguelito Romano, mi coafer, mi coafer personal, viste, él me dice, me da el mejor tratamiento de shampoo que tenés. ¿Sabés cuál es? El de Huelapón. Cortate el pelo con Huelapón. Claro. Cortate el pelo con Huelapón.